Tras la salida de Ryzen 5000 el pasado año, muchos usuarios determinaron su elección de compra a fin de estos procesadores, los cuales han seguido manteniendo como principal opción a la hora de escoger nuestras motherboard Sitset dentro de la serie 500, con B550, A520 y por último la alternativa que seguía constituyendo la gama alta con X570. Pero precisamente esa alternativa que se encontraba con la gama alta no estaba tan a fin de estas palabras, esto principalmente porque X570 venía de generaciones pasadas y los propios modelos dentro de B550 en algunos casos igualaban las características con X570, aparte de estar incluyendo un bonus extra a partir de su costo. Y ante esto es donde juega un papel fundamental la actualización de este chipset con su nueva alternativa X570S, y con este video te voy a explicar las mejoras detrás de esta nueva opción para Ryzen 5000, además de determinar qué tan buena elección puedes llegar a ser para tu ensamble y cuáles pueden ser tus mejores alternativas de compra. Si bien, X570 a pesar del año de distinción que mantenía con el resto de modelos para la serie 500, no le supuso una diferencia muy amplia en las características suministradas, sí que le determinó ese alcance en las mismas por parte de modelos de la gama intermedia como B550, aparte de las mejoras en estética que se consiguieron tras generaciones, que aunque pareciera que no tuvieran un impacto significativo en el ensamble, son un apartado bastante importante por la sinergia del equipo. Esto, aunque pareciera que no tuviera mucha relevancia, es un poco el porqué sea actualizaciones en chipset como X570, que lo único que seguiría destacando serían sus mejoras a partir de la implementación de una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, pero ante una base, que quieras o no, lleva un año de diferencia, connotando a su vez desventajas con el tiempo y que requerían de una actualización para seguir destacando como la gama alta. Aunque para muchos usuarios, la incorporación de este chipset nuevo se determinó más como una oportunidad de marketing para obtener mayores ventas a partir de X570, y lo cierto es que gran parte de esto es real. Un nuevo chipset donde el énfasis de mejora se concentró en el cambio de una disipación activa por una disipación pasiva para el chipset no supone realmente un punto radical, simplemente es la base del reacondicionamiento que se emplea con distintos productos, tal cual como se implementa con los procesadores, solo que en este caso, por lo menos el impacto para procesadores en frecuencia y en consumo energético es más inminente. Y es que precisamente este cambio en la disipación es la única certeza que diferencia entre X570. Pero detrás de esto, no está solo la mejora en el propio chipset, por lo menos para algunos modelos, sino la línea de evolución en características que podía establecer cada modelo, y que por el año de lanzamiento no se vieron incluidas. La cuestión detrás de esto es que si bien el planteamiento de esta nueva entrega se consagró tan solo en el chipset y en esta mejora en su disipación, no todas las alternativas que surgieron a partir de esto dieron solo este paso, por lo que en el mínimo de los casos, los únicos cambios que vamos a encontrar se darán con la disipación pasiva para el chipset y actualizaciones para un soporte de fábrica con Ryzen 5000. Un claro ejemplo de esto surgiría ante algunos modelos en MSI como X570 Tomahawk, donde su alternativa X570S da estas mejoras, y adicional a esto potencian de la inclusión de Wi-Fi 6E, además de incluir un code de audio más reciente. Esta es una de las mínimas mejoras que se pueden dar con uno de estos modelos. A partir de esto, inclusive otro tipo de apartados se añadirían desde modelos base en X570, como lo demostraría la Zaurus Pro, donde las apuestas por PCI Express 4.0, y el sumar a su conjunto en M.2 adicional de lo encontrado, estaría bien tenerlo en cuenta, además de también incorporarse hacia Wi-Fi 6 y añadir una estética mejor trabajada. Esto evidentemente hablando sobre modelos que ya se mantienen incorporados en X570, ya que por otro lado, también se añadieron nuevas entregas que hasta el momento no habíamos visto por parte de este chipset, como las Vision, por ejemplo, que dieron su salida con B550 para AMD, y donde ya nos vamos a plantear un modelo a fin de estas bases, aunque en este caso, la nueva entrega se daría bajo la nomenclatura Erogy. Al final, el que de X570S diera el salto, da precisamente la razón a lo que se ha nombrado en distintos sitios al referirse a esto como un refrito de X570. No es ni mejor o peor, es lo mismo. No añade características o apartados nuevos, más allá del cambio y la disipación, que a su vez, darían mejoras en la eficiencia energética, pero que poco competen. Y hasta acá es algo que debes tener presente. Es un chipset entre comillas más actual, pero que va a ofrecer lo mismo que puede ofrecer X570, pero que no los llegó a ofrecer por la antigüedad del propio chipset. La cuestión es que la actualización sí trajo algo bueno, pero es de otra perspectiva, ya que crea un distanciamiento aún mayor del que tenía presente, y que debe existir en referencia a la gama media, y que realmente si algún usuario se determina por las gamas más altas, estaría buscando. Razones claras por las cuales tendrías que obtener un producto tope de gama, y que probablemente no estés encontrando con modelos de gamas inferiores. Y a esto es donde apuesta algunos de estas nuevas entregas, el que ya una X570S a Urus Elite dé mejores prestaciones que inclusive X570S a Urus Pro o la B550S a Urus Pro, por lo menos en cuanto a la conectividad se refiere. Ya el que sea una buena elección para los ensambles que tengamos en mente, es muy dependiente de nuestras necesidades, y en particular de cada modelo que estemos mirando. Por la poca información que hasta el momento ha salido, Gigabyte es la que mejor aprovecha esta situación, al actualizar sus productos, y por ende, es la que veo con mejores alternativas de compra. MSI se está pegando mucho a la base que ya mantenía con X570, con mejoras reducidas, por ejemplo en la conectividad inalámbrica. Mientras que otros fabricantes como ASUS o ASRock, anunciaron modelos para estas nuevas líneas, pero aún están pendientes sus lanzamientos. Esto desde una visión general y prematura con la información que se tiene hoy en día, y que evidentemente no aplicará para cada modelo, y que puede cambiar en el futuro. Pero sí que apunta a tener en cuenta que son nuevos lanzamientos, que se debieron sacar tras la salida de Ryzen 5000 para dar una buena gama alta, sumado con mejoras más actuales en el mejor de los casos, además de modelos adicionales que no se habían visto incluidos dentro de este chipset. Si este es el caso, debemos considerar si el aumento en el costo que supongan está afín con sus mejoras. Mientras que en el peor de los casos, vamos a tener las mismas bases, con el cambio en la disipación del chipset, y la actualización de fábrica con Ryzen 5000, que serían las peores alternativas. Pero que por lo pronto, y por los precios que se han filtrado, siguen determinando a B550 como el mejor chipset para esos procesadores por la calidad-precio. Y el escalar hacia estos chipset, seguiría siendo dependiente tan solo de la conectividad y las exigencias que presentemos. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, en la descripción vas a encontrar un enlace donde vas a poder realizar tus compras desde Amazon. Pásate.